Bienvenidos al quinto programa de Deporte TLR. Mi nombre es Federico Sardeña y hoy les traigo los resultados de la séptima fecha del torneo de apertura del fútbol uruguayo de primera edición. La fecha comenzó el viernes de noche con el partido entre Rentistas y Piñarol que empataron 0 a 0 en el estadio Artigas de Paysandú. Un primer tiempo en el que no pasó mucho, la única clara fue de Acevedo después de un rebote que pasó cerca del palo derecho de Dawson y Piñarol no tuvo jugo asociado y la pelota no le llevaba a su delantero Agustín Álvarez Martínez, por lo tanto fue un primer tiempo chato, friccionado, donde no hubo muchas situaciones de gol. En el segundo tiempo fue diferente ya que Piñarol salió a buscar el partido, tomó las riendas del mismo y tuvo algunas chances claras como una de la Quintana que saca al golero Fuentes con la cara básicamente, les pega en la cara y la saca del córner. Y después tuvo 2 y un niño para Rentistas. Sobre el final como hace todo equipo, como hacen los grandes, va arriba, le tira todo el peso de la camiseta al otro equipo y bueno, Piñarol no lo pudo hacer, no pudo lograr el primer gol que le diera la victoria. Y así sigue sin poder sumar de a 3 y llevó a 9 puntos en la apertura. La fecha continuó el sábado de tarde con la victoria de Boston River 2 a 1 frente a Albion en el Parque Saroldi. Los goles fueron convertidos por Rodrigo Viega a los 23 minutos para Boston River, Maximiliano Nobile para Albion a los 33 y Alex Sander Machado a los 53 para Boston River. En el primer tiempo la verdad que no pasó mucho, fueron solo los goles, el primero de Viega de cabeza y luego Nobile la mete después de un remate de Cajorda. Y en el segundo tiempo Albion, que fue más, encontró el gol de Machado con la cabeza para ganarlo. Luego jugaron Danubi y Wander que empataron 0 a 0 en Jardines del Hipódromo, en un partido en el cual a priori se esperaba mucho más de lo que dieron. Bueno, el primer tiempo fue chato y con muchas infracciones, la verdad hubo muchas infracciones, se pegaron bastante. Es así que en total fueron 20, un número bastante alto para 45 minutos y ninguno tuvo chances claras. Solo una de Papelito Fernández que tapó bien de Arroba de Arena y a los 43 se fue expulsado Navarro en Danubio. En el segundo tiempo ambos entrenadores, tanto Fusati como Carreño, hicieron cambios para mejorar el trámite del partido, pero ninguno pudo y Wander no pudo tampoco aprovechar el hombre más que tenía en cancha. Nacional le ganó 1 a 0 a Plaza Colonia de local en el Gran Parque Central y sumó 3 puntos vitales para la tabla que ahora lo deja empatado con Peñarol. Peñarol. El gol fue convertido por el argentino Diego Caramelito Zavala a los 85. El primer tiempo tuvo a un Nacional que fue mejor, que tenía la iniciativa y tuvo varias chances. La primera, un gol de Coahuila que fue anulado por Ousai, la verdad que es muy fina, pero creo que hacía tal línea. Luego tuvo una Zunino que se fue por arriba del travesaño. Así también tuvo otra Faúndes cerca del final, cerca del final de la primera parte. Y bueno, con eso se fue el primer tiempo. Poné el segundo, Nacional bajó la intensidad, si bien siguió siendo superior, pero menos intenso y bueno, no pasó mucho. Lo único que tuvo fue una en el palo de José Luis Rodríguez y después hay gol a los 85 minutos cuando ya se iba al partido, se moría el partido. De Gigliotti que entró muy bien, le pega en el palo y el rebote le queda servido a Zavala para meter el 1 a 0. Alegría en el Parque Central, vuelve a ganar Nacional y se coloca medianamente bien a la tabla. En el último partido del sábado, Defensor Sporting le ganó 3 a 2 a River Play de local en el Estadio Luis Francini. Los goles fueron convertidos por Agustín Santana a los 8, Kevin Méndez a los 44 y Álvaro Chino Navarro a los 50 de penal para defensor. Y descontaron Thiago Borbas a los 69 y Nicolás Sosa a los 79, ambos convertidos de penal con intervención del VAR. El partido comenzó con un defensor presionando, siendo más, llegando al área rival y convirtió el gol por la cabeza de Santana. Luego de los 15 en adelante no pasó mucho, solo un tiro del Chori Castro, una genialidad del Chori que pegó en el travesaño. Y a los 44, Kevin Méndez metió un golazo para que el defensor se fuera ganando 2 a 0 al descanso. El segundo tiempo comenzó de la misma manera, con la misma tónica. Un defensor presionando, llega el gol a los 50 que fue un golpe duro para River ya que estaba 3 a 0 abajo. Pero no se dio por vencida, siguió yendo al frente y por errores violetas consiguió 2 goles, convertidos los 2 de penal. Y esto le puso emoción al final donde Rossi tuvo que sacar una muy clara de River que podría perfectamente haber sido un empate. Pero ganó defensor y se llevó 3 puntos de oro que los estaban necesitando. El domingo de tarde, Fénix le ganó 2 a 0 a Cerro Largo de local en el estadio Capurro. Los goles fueron convertidos por Diego Casas a los 24 y Fabián Lolo Storianov de penal a los 47. En el primer tiempo no pasó más, no pasó mucho más que los goles. El penal de Storianov cerró el partido ya que en el segundo tiempo cerró largo. Nunca le encontró la vuelta al partido y más con 9 jugadores porque se fueron expulsados García en el primer tiempo y Bengucha en el segundo. O sea, con 10 no lo encontró y con 9 menos. Por lo tanto, sobró todo el segundo tiempo y Fénix se quedó con una justa y merecía victoria. Liverpool le ganó 1 a 0 a Cerrito de visitante en el Parque Palermo. El gol fue convertido por Lucas Lemus en los minutos de descuento a los 95 cuando el partido se moría. El primer tiempo comenzó con Liverpool presionando. Y antes de los 2 minutos ya había tenido 2 claras que sacó el arquero de Cerrito a Kevin Larrea. Una a Vecino y otra a Kevin Mendes. Luego de eso el partido se hizo más parejo y Cerrito lo pudo emparejar. Se hizo un poco más friccionado y recién tuvo una perujo a los 35 minutos. Luego en el segundo tiempo también siguió siendo más Liverpool. Fue superior. Hubo una expulsión para cada lado. Los dos quedaron con 10. Y Liverpool no le podía encontrar la vuelta para ganarlo. Y en el minuto 95 llegó ese gol de Lemus que pega en el travesaño de la pelota y se mete. Una victoria agónica de Liverpool que la necesitaba para sumar. Y bueno se queda con los 3 puntos de visitante. Deportivo Maldonado en el último partido de la fecha Deportivo Maldonado le ganó 2 a 1 a Montevideo City Torque en el campus. Los goles fueron convertidos por Lautaro Guzmán a los 30 para Torque. Luis Ayer a los 68 de penal y Maximiliano Cantera a los 79 para Deportivo Maldonado. Que lo dio vuelta, lo ganó y sigue en la punta de la apertura con 7 fechas disputadas. El primer tiempo estuvo muy lindo. Empezaron con una intensidad alta ya que ante los 10 minutos tuvieron una para cada lado. Luego tuvo una Darias que se fue por arriba en el travesaño. A los 30 fue el gol. Y posterior a eso hubo dos más de Torque que no las pudo convertir. En el segundo tiempo el Deportivo Maldonado salió mejor. Quiso el partido, lo fue a buscar. Tuvo alguna más que en el primer tiempo. Mientras que Torque tenía el dominio de la pelota que es algo característico del juego. Luego hay un punto de inflexión en el partido. Que es la Roja Ángel Rodríguez. Y eso parecía que se le iba a hacer complicado para mantener el 1 a 0 a Torque. Pero a Arizmendi le facilitó las cosas al local. Ya que mete la mano del área, se cobra penal y ahí la convierte en gol. Más adelante un pelotazo que la baja Enzo Borges la pelea. Se la pasa Mike Cigantera y Mike Cigantera saca un remate que la esclava al ángulo de Bursiaga. Imposible de sacarle un gol de otro partido. Para darle la victoria al equipo Fernandinho. Luego de disputada la séptima fecha por completo del torneo de apertura. La tabla queda de la siguiente manera. Deportivo Maldonado 16, Boston 14, Liverpool y Honda 13, River y Danubio 11. Fenix 10, Nacional y Peñarol 9. Defensor 8, Plaza y Rentista 7, Torque, Albion y Cerrito 6 y Cerro Largo 5.